... Ver tantas parejas en un solo certamen es bastante difícil. Tratamos siempre de puntuar cada una por lo que vamos viendo, digamos, individualmente en la pareja. No se puede tener desde la primera pareja hasta la última pareja un concepto general, sino que tratamos de a cada pareja puntualmente para que entonces sea justo para todos. Cómo ocupan el espacio, cómo escuchan la música, la conexión que puede tener cada pareja, el abrazo, que cumplan. Como es tango escenario, está abierto a muchas disciplinas, meterla dentro de la música del tango, pero sin perder las bases específicas del tango. El nivel es cada vez más alto, por eso también se hace cada vez más difícil el puntaje para cada pareja. A comparación de otros años, se va evolucionando mucho también en el vestuario. Cada vez es como más elegante, más exótico y acompaña esto a las coreografías también. Los participantes se preparan muchísimo con otras disciplinas también. Entonces esto hace que las coreografías cada vez estén más enriquecidas. Y la verdad que el trabajo del jurado es así, un poco difícil. Cada año se hace un poco más difícil. Y la verdad que el trabajo del jurado es así, un poco difícil.